Se solucionó el tema del transporte pesado y el reclamo en relación a las chatas. Está con nosotros la dirigencia del transporte, está José Antonio Valdelomar, que es su presidente, y le damos la bienvenida a Isaac Guzmán, que es su vicepresidente, que también está con nosotros en esta jornada. Empiezo por el señor Valdelomar. Le consulto en qué quedó, cuál es el acuerdo que hizo que ustedes levanten la medida. Buen día. Buen día, Garis. Gracias a la población por tenernos las consideraciones respectivas. Ayer, felizmente, hemos llegado a un acuerdo con el gobierno en el cual las peticiones de nuestro sector han sido aceptadas por la propuesta que, como sector, hemos llegado hace dos años atrás, de pagar no mayor a 700 dólares por la nacionalización de nuestras unidades de remolque. ¿Han arrancado entonces eso al gobierno para pagar 700 dólares? Así es. Nosotros, como sector del transporte pesado, hace dos años hemos hecho la propuesta de poder nacionalizar y poder tributar con un tributo no mayor a los 700 dólares, toda vez que nuestras chatas, pues, tienen mayores a 15 y 20 años de funcionamiento en este país. ¿Cómo fue la negociación? ¿Fue dura o se accedió rápidamente a la solución al conflicto? Bueno, en realidad se accedió rápidamente al conflicto porque hubo interés del gobierno, ya que venimos dos años nosotros en la búsqueda de cumplir una norma internacional, que es que las chatas lleguen a tener una identidad propia. Somos el único país en América, o sea, en Sudamérica, que no contamos con nuestra identidad. Entonces, no ha sido difícil, ya que ha habido interés del gobierno y la participación del viceministro para poder haber una solución. Y en el tema de las chatas, porque aquí hay fabricación de chatas también, ¿cómo se logró, a qué se arribó, a qué foro, cómo se le saca papeles, para decirlo propiamente, a una chata producida, fabricada en Santa Cruz? Bueno, lo raro de todo esto es que el gobierno no quiere reconocer, o bueno, no quería reconocer, que en Bolivia se fabrican este tipo de remolques, ¿no? Donde ha tenido que haber una comisión que pueda demostrar los talleres con los que se hacen este tipo de trabajo. Entonces, el gobierno tiene que reconocer también que Bolivia ya está empezando a ser competitivo en la producción de muchas maquinarias para poder producir y poder estar dentro del agro y ser competitivos a nivel internacional, obviamente que con valores muchísimo más bajos que nuestros países vecinos. ¿Pero se te puede sacar papeles ahora a las que producen aquí? En el acuerdo que tenemos, sí, van a ser también incorporadas en el proceso de nacionalización y eso va a estar, pues, sometido al proceso de reglamentación que tenemos todavía por trabajar con la aduana. ¿Cuánto duró la protesta? Dos días, ¿no? Un día. Un día. Pero antes se hicieron bloqueos en las aduanas. ¿Cuánto perdieron ayer? Bueno, eh... Aproximadamente en todo el país. Bueno, la pérdida ya la teníamos arrastrando hace seis días en Yapacaní, ¿no? Ya. Entonces, este, porque no nos olvidemos que Santa Cruz fue el que genera mayor capacidad de carga, ¿no? Entonces, ya las pérdidas las habíamos tenido. Entonces, el día de ayer no ha sido, ha sido sin significante la pérdida, no ha sido... No ha sido fuerte. Les agradezco. Gracias por venir a conversar con nosotros en esta mañana, hablando sobre la solución que se logró a este conflicto. 700 dólares pagarán por la solución de sus chatas, los transportistas. Son las 6.48, Alex. Gracias, José Gariel. Avanzamos.